Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández Como siempre, el problema de los dineros y el sarape que descobija. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, 321 votos a favor, 78 en contra, el presupuesto de Egresos 2020 que considera un gasto de poco más de 6 millones de pesos. En este presupuesto, si hablamos en la jerga del béisbol que tanto le gusta al presidente, queda claro quiénes son los ponchados y quiénes hicieron hit. Bajo el lema de por el bien de todos, primero los pobres, hacen hit los programas sociales como la pensión para adultos mayores. También roban la base la Secretaría de Educación Pública y faltaba más la Secretaría de Hacienda. Los ponchados, los organismos autónomos tan vituperados por el presidente. También entre los que abanican queda el muy cuestionado Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. Se va de faul lamentablemente la Fiscalía General de la República. Para la oposición, un presupuesto electorero, clientelar, sin transparencia y discriminatorio. ¡Gracias!